Todos los días de tus vacaciones de verano se parecen a los anteriores, hemos preparado toda una serie de trucos y bromas locas que evitarán que te aburras. ¡Hola! Estoy tan cansada que no puedo sentir mis pies. Oh, parece que realmente no están allí. Está bien, están sentados en el sofá. ¿Puede ser todo un sueño? ¿Dónde está mi teléfono? Necesito compartir fotos con mis amigas. Aquí explicamos cómo separar las piernas del cuerpo y estar en dos lugares al mismo tiempo. Vas a necesitar tus pantalones favoritos. Llena los pantalones con rellenos hechos de camiseta y cosas pequeñas. Coloca las piernas del pantalón en las zapatillas y pon las piernas falsas en el borde del sofá. Arrastrate al sillón, moviéndote de la manera en que tus piernas no entren en el marco. Es una gran idea para engañar a un amigo mientras hablas por Skype. ¿Por qué las personas no vuelan como los pájaros? Aunque parece que estoy volando. La manta habitual ayudará a crear la ilusión de volar. Cúbrete las piernas con un trozo de tela opaca y rásgalo unos centímetros en el extremo. ¡De esta forma! Para lograr el truco, debes practicar pararte sobre la punta de una pierna. Mueve tus manos hacia adelante, pasa el pie de tu segunda pierna a lo largo de la manta y crea la ilusión de que los pies se elevan en el aire. ¡Hey! Tengo un pequeño regalo para ti. ¡Ah! ¡Es el dedo cortado de alguien! ¿Estás segura de que ese es un buen regalo? Sí, una caja con un dedo no le agradará a todos. Pero es exactamente la intención de esta broma. Necesitarás una caja de cartón con tapa. Corta la esquina de la caja y llena la caja con algodón. Pon tu dedo en el agujero y simula magulladuras alrededor del dedo con pintura roja. Da un regalo con una sorpresa y disfruta de la mirada sorprendida de tu amiga. Y ahora vamos a mostrar un truco de magia con una imagen multicolor. Un movimiento simple pinta en colores brillantes un estampado blanco y negro. Necesitas dos hojas de papel. Dibuja siete semicírculos con un compás. Dibuja el sol y las nubes. Colorea el dibujo con lápices y pon la imagen en un archivo. Repasa el contorno del dibujo con el marcador y pon una hoja de papel en blanco sobre el arcoiris multicolor. Saca la hoja del archivo y la imagen se vuelve de color. Mueve la hoja hacia arriba y hacia abajo y admira las transformaciones iridescentes. Es inusual y muy hermoso. Asusta a tus amigos usando habilidades de arte corporal. Un apretón de manos será una sorpresa. Sí, en lugar de una palma normal, extiendes tu mano en un resorte. Marca los bordes de la imagen con pintura negra. Dibuja un espiral en tu mano y con un color rosa dale un efecto 3D al espiral. Pinta el espacio alrededor de la espiral en negro y resalta los bordes del dibujo con blanco. Para lograr un mejor efecto, asegúrate de que tu ropa y tu fondo también sean negros. Los amigos definitivamente apreciarán tal broma. Y ahora, muéstrale a tus amigas un marcador regular. Dí palabras mágicas y haz un par de pases mágicos. El marcador se disuelve en las capas de la atmósfera. Revelemos el secreto de esta misteriosa desaparición. Necesitarás un marcador, una banda elástica y un imperdible. Coloca la banda en el imperdible y el segundo borde de la banda elástica está unido a la tapa. Ajusta el imperdible al ser durón de tus jeans y el elástico estirado le dará la aceleración al marcador. Y entonces desaparece en un segundo en los pliegues de tu ropa. ¿Qué podría ser mejor que una noche tranquila en un ambiente hogareño y acogedor? Estoy tomando notas en un cuaderno y mi amiga discute mentalmente el efecto negativo de comer dulces después de las seis. El cuaderno se me escapa de las manos y de alguna manera cae en la pared. También hay algo mal con mi amiga. Contrariamente a todas las leyes de la gravedad, los dulces se encuentran dispersos alrededor de su cabeza. Obviamente algo salió mal. Enojada con los dulces, la amiga se arrastra a lo largo de la pared como Spider-Man. ¿Los pulos magnéticos de la Tierra cambiaron de alguna forma? No, esta es una broma en un video para engañar a tus amigas. Da vuelta a la estantería, ponla boca abajo y ponla en el suelo. Usando cinta adhesiva doble cara, coloca libros falsos, peluches y otras insignificantes en los estantes. Pega en la pared de la habitación papel tapiz monocromático. Cubre el piso con papel también y coloca imágenes y banderas doradas en el piso. Coloca las zapatillas en la pared y recuéstate en una silla. Un video sobre una habitación donde todo está al revés seguramente sorprenderá a tus amigas. Sigue nuestro ejemplo y sorpréndelo con tu récord absoluto de flexiones desde el suelo. Primeros haremos flexiones comunes. ¡Es fácil! Vamos a complicarlo. Levantamos las yemas de los dedos, luego en dos dedos y al final en uno. Pero este no es el límite. Te muestra el máximo de tus habilidades haciendo flexiones en manos. ¡Uf! No fue fácil. Y vamos hacia arriba de la pared. Esta película seguramente dará vuelta sus mentes y hará que te miren desde un ángulo distinto. La forma más segura de ver un remolino de agua es haciéndolo tú misma. Necesitas dos botellas idénticas. Llena una de ellas con agua y deja la segunda vacía. Para que el experimento sea más entretenido, agrégalo al agua algunas gotas de colorante para alimentos. Usando un soldador, haz agujero en las tapas. Pega las tapas juntas y pon las tapas en la botella con agua coloreada. Conecta por ellas una botella vacía en la parte superior. Gira las botellas y da vuelta a la estructura. Un poderoso remolino se forma dentro de la botella. ¡Se ve muy hermoso! Y ahora vamos a mostrar el truco con la lata de cola que desaparece. Primero muéstrale una lata común a tu espectador. ¡Nada sospechoso! Cúbrela con un pañuelo mágico, lanza un hechizo, levanta el pañuelo y ¡qué milagro! ¡La lata ha desaparecido! La audiencia está en estado de shock y tú descansas en tus laureles. Compartiremos contigo un pequeño secreto. Recuerda un círculo de cartón del tamaño de la lata y al mostrarle el truco al espectador, invisible bajo el pañuelo, pon el círculo en la lata. Suavemente levanta y arroja la lata de rodillas debajo sobre la mesa. Y solo hay un círculo en tus manos cubierto con un pañuelo. Mantiene la forma creando una ilusión. Disfruta de la levitación mágica de una bola de metal que parece una gran gota de mercurio. Una bola mágica flota pensativamente en las manos de un mago. Para este truco necesitas un cucharón de cocina y una banda elástica para el cabello. Fija el mango del cubierto en tu muñeca y date prisa para sorprender a tus amigas. Recomendamos que grabes este truco en el video y se lo envíes a tus contactos. A corta distancia, los amigos comprenderán fácilmente tu pequeño secreto. Compartamos una idea más para un truco. Necesitas una tapa de una caja de cartón. Pon las cuentas en la tapa, vierte las cuentas de la tapa en una taza y las cuentas ya están ensartadas en el hilo. ¿Cómo lo logramos? El secreto es pegar un collar ya terminado en la parte de la tapa. Y discretamente sacudirlos en la taza junto con las otras cuentas. El clip salta sobre las bandas elásticas tensas de arriba hacia abajo. ¿Cómo se puede explicar esto? Pon bandas elásticas en tu índice y en tu dedo anular. Con tus pulgares baja la banda y tira de ella hacia arriba. Atrapa el clip en la banda elástica superior. Pasa el dedo y la banda superior vuelve a su lugar original hasta el fondo. Y el clip se mueve con ella. Parece que solo el clip se mueve pero ya sabes el secreto. Solo un verdadero mago puede sostener esta carta en su dedo. O alguien que sepa el secreto del truco. Necesitarás una carta normal. Hazle un corte con forma de dedo a la carta y pégale dos pedazos de hilo para pescar utilizando cinta adhesiva. Con la ayuda de las cuerdas invisibles puedes levantar fácilmente esta carta. Pero es un truco simple y muy divertido. Y la próxima ilusión óptica hará que dudes de tus propios ojos. ¿Qué colores ves en esta imagen? Si ves cincuenta sombras de gris entonces vas a decepcionarte mucho. Imprime dos imágenes idénticas. Corte el círculo gris y ponlo en los bloques de la segunda imagen. El color del círculo se mezcla con la imagen. Y la ilusión surge de que un bloque en el centro está iluminado y el segundo está un poco oscurecido. Ni siquiera puedes confiar en tus ojos, ¿no? ¿Te gustaron nuestras ideas de trucos y bromas graciosas? Entonces escriba en los comentarios cuál te gustaría hacerle a tus amigas. Levitación, cazadada, vuelta o un truco con una pelota voladora. Y no olvides ponernos tu me gusta, suscríbete a Troom Troom Select y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas divertidas de nuestro canal.